¡Muy buenas a todos! Hoy seguimos un día más jugando a Durango y como dijimos pues hoy nos vamos a ir a cazar animalillos de nivel 35 ya vimos que ayer los del 40 igual se quedan un poquito fuertes todavía así que vamos a ir a por los del 35 tengo que darle también de comer aquí a la montura en principio, bueno, puerto no vamos a ir, tengo que ir al otro tengo que ir a mi dominio para ir a la isla del 35 vamos a personal, recorto de mine y allí ya sí que podemos seguir avanzando tranquilamente la arquería ya vimos que en el 40 no podíamos matar tan de seguido teníamos que matar a uno, descansar matar a otro, descansar e incluso alguno podía ir con nosotros yo creo que por el momento está conseguido mejorar las armas y el equipamiento nos quedamos en el 35 aparte de que con suerte hoy ya subimos al 50 y ya podemos ayudar un pelín a crear el almacén del clan vamos para allá esta vez es el 2,5% tengo carnes procesadas ya en en el inventario guardadas aunque no sean de mucho nivel se ilopen y se ha bailado no sé qué será esto vamos a investigar se arch y esa es de nivel 40 vale, aquí podemos también poner pues nuestra base en vez de quedarnos en la de 10 como estamos podemos pasar a una del 40 igual nos convenía más pero por el momento como dijimos hoy nos venimos por aquí un estable sí ahora es del 35 mira, esta que tenemos aquí al lado remaining life 17 horas a ver otra que dure un poquito más ahí del 35 35 aparte una que no sea desierto casi mejor 5 horas esta dura menos 2 horas pues no tiene mucho tiempo de duración que digamos y a ver vamos a ir a esta vamos a ir a esta aparte vemos que no cuesta prácticamente nada el viaje 160 moneditas creo que cuanto mayor sea el nivel de la isla más nos cuesta el viaje un montón de recursos pueden ser encontrados en los craters a ver este cargando aquí vamos para continuar ahí vamos primer cargador encontrado lo raro es que no haya base en esta isleta marcamos por aquí podemos que eso también es importante recogerlo para crear cuerdecillas ok también es del nivel bastante abajo pero sigue dando experiencia igual poquita la verdad que aquí esto no me interesa mucho tampoco prefiero unas del nivel 40 más así que aquí directamente vamos a ir a buscar animales para cazar y también tengo que cogerle comida aquí para alimentar cierto a mi amigo coconut cogenlos no sé si le servirán para darle al alimento voy a probar ahora fit y si le sirve vale como ahí proseguimos vale guarhull por aquí pescaditos eso también nos interesa bueno no puedo porque no tengo lanza tendría que conseguirla arpón de nivel bueno arpón de nivel 25 más vamos a ver vamos a ver vete a tu dominio aquí estamos dos subs esperándote acabo de pasar por allí de pasar por allí estoy a ver si me deja escribir esto a veces se te atasca en isla nivel 35 35 de caza seguimos dando paseos seguimos dando paseos si queréis podéis venir y marcamos pipi pipi ahí estamos ahí estamos ya encontramos aquí enemigos solo que estos son muy pequeñitos no sé si se olvidan de mucho otros un pelín más grandes si para mejorar barquería pero poco más un pesito y la carne también nos la llevamos para cocinar en la base si mejoramos la cocina como siempre pasa que estos son muy muy pequeños ¿cómo se llama la isla? Anemo y Gondar ching, ching, recogemos más huesitos también huesos más gordos estos son pequeñitos entonces casi prefería buscar otros un poquito más grandes eh son distintos vamos a probar con estos son un poco más grandes tampoco mucho más lo que pasa es que estos no sé si atacarán en manada no tiene mucha vía tampoco el único fuego que le acabas de mandar ahí mira ahí va el otro corriendo también es que solamente este de por aquí es lauter dos horas ok y me da para avanzarlo justito a ver si ya lo tengo ya listo y ya podemos proseguir venga seguimos no me gustará la vida de mi personaje no sé cuánto le faltará para subir de nivel tampoco ahí está fuera 70% es que esto tampoco da una gran cosa que es lo malo aunque también es lógico estamos en una isla pequeñita vemos ahí que vamos también aumentando la habilidad que es importante a ver Levender este me interesa me dejas coger esto oh podemos coger florecillas esto creo que me sirve en teoría para crear aquí a ver no sé si es para medicamentos o sirve como florecillas entonces vamos a ver clothing 20 para abajo y flower pero falta el log strap material process y creamos extender extender strap y así con esto ya podemos crearnos aquí esto de aquí vale y así mejoramos también la creación de equipamiento y esto eso no tengo el nivel 25 y me mejoro más 3 aparte mejoro bastante con lo cual vamos a coger todos los lavander este que encontramos a ver si tienes alguno más bueno ya se está lagueando ya la tiene más seguro que hay alguno más por aquí y aquí hay unos cuantos pues nada recoger florecillas ya recoger florecillas este también me interesa voy a ir a daminar hoyo este que está aquí al lado para que se quite más que nada el iconito ese y luego si vamos aquí al equipamiento el boquito este mira ya lo podemos poner y esto que nos da chabuf 8 bueno no sé que será eso exactamente pero hay que ir mejorando también las habilidades de creación de equipamiento así que mejoramos por aquí obsidiana lo puedes coger conmigo y esto sí que se viene conmigo la primera vez que veo la obsidiana la habilidad del arma es insuficiente requiere ser reparada vale por encima tengo que crear aquí ahora tools a ver si me sirve stonework necesito un straw rope vale este iría el processing tit 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 straw rope crafteamos crafta móvil vale llegó ahí el otro pero dame un segundín que creo que quiero crear esto sin que no porque siempre me pone eso este y este craftear y ahora teóricamente ya debería de poder ahí estamos vale vamos a hablar aquí con el amigo yo no lo veo no te veo no sé si me encontró ya ahí ahí está yo sí sí ahora ya te vi piqui 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 ahí está el agujerito aquí tenemos todavía más plantas las voy a coger después ya lo crearé y se me está acabando la energía vamos a ir ahora a cazar también tengo que coger para hacer cuerdas después hay más obsidiana mira hay más obsidiana se le va a quedar sin energía estaba visto ahora debería de tener aquí carne creada ya smoke esta está sin el moque correcto esta debería de estar bien está cocinada no debería de hacerle daño eso es lo que pasa es que también es de nivel bajito el amigo que está cogiendo ahí para hacer cuerdas pues yo aprovecho y cojo aquí la obsidiana aquí no hay nada lavander creo que ya se acabó no a ver por aquí por alrededor a ver si algo más una gigante de obsidiana otra vez sin comida venga como para ir creo que no la comió lo malo es que para coger la obsidiana consume un huevo de energía no no boulder no boulder no solo quiero las obsidianas 83% 84 aparte mira da bastante moneda también dan bastantes cerillos este creo que ya está digo la lavander este aquí más lavander más obsidiana obsidiana ahí estamos venga dale durillo need food sabemos que la cocina aún la tengo muy bajita mira es de nivel 24 por eso quiero conseguir más carnes para ir subiéndole el nivel poco a poco este nada a ver tú animal sal del medio aquí hay otra obsidiana más luego esas las llevaré para el almacén del clan por si no me interesa para craftear cosillas la verdad que es la primera vez que yo lo cruzo sal del medio sal del medio por aquí arriba ya creo que ya no hay más de esto se queda ahí abajo todo se queda solamente en esa pequeña zona se queda solamente ahí abajo boulder lavander aquí hay más aquí hay más obsidiana no hay texto grab food ok este dio bastante energía llevemos ahí 46 de energía que vendió este de carne eso no está llamando cogiendo nivelcillo vamos obsidiana de nivel 35 lavander por aquí un par de ellos piqui 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 vamos para aquí abajo food creo que me queda la última de carne de estas 46 de energía bueno 97% en breve ya subimos de nivel en breve ya subimos de nivel los puntos de las habilidades ya los repartiré después lavander por aquí abajo nada no tienes nada obsidiana estoy sacando piedrecillas de estas luego si cogemos aquí vamos a baj vamos para aquí abajo bueno como andamos despacio 150 y pico 153 ya subimos de nivel y aquí sale obsidiana y vemos para lo que sirve obsidian blade vale la obsidian blade vemos que es para propios equipamientos vale propiedad solamente de esta piedra luego tenemos ya las de piedra obsidian blade a ver déjame ir por aquí craft and build whippers obsidian blade mira y large stone large obsidian blade viene siendo para estos dos trim and good pillar vale me faltaría eso solamente aparte dos tengo que ir luego a la base hay que coger logs básicamente pero pero bueno abandono el object obsidiana no tengo espacio tengo que coger aquí la montura de donde está mi montura aunque ya también la tiene medio llena pip 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 vamos por aquí para abajo y vamos a llenarla aquí con todo lo que podamos para hacer otra vez huequitos y poder continuar aparte tiene 140 de huecos le podemos meter un montón de cosas aquí chinkilin huy huesos las carnes por el momento no hasta ahí bueno esto también lo puedo meter planchas esto eso por el momento lo dejamos así vamos a ir a cazar ya vendré después seguro que salgamos a más tanto obsidiana vamos a cazar vamos a cazar ya subimos nivel el CT piqui 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 estos son pequeñitos el amigo está a dormir necesito encontrar unos más grandes ya verlos de aquí arriba no siguen siendo muy pequeños hay que buscar enemigos más grandotes no sé si los habrá por esta isla tengo más a ver dónde están los enemigos grandotes pues no hay ninguno aparece en esta isla suélteme a la montura no sé si habrá más que tapar ahí fuera yo no veo nada de momento dinosaurios grandotes necesito huesos gordos mirinos grandotes déjame ver esta isla 22 total localización vale solo hay 2 de 2 no aquí no va a haber más es solamente esta isla pequeña pensaba que igual había más pensaba que igual había más no esta isla no sirve no esta isla no sirve manda petición vamos metiendo según tenemos espacio nada no hay más nada así que nos vamos corto de previous island ok nos vamos al desierto ya que estamos por lo menos aquí aquí para hacer unos cuantos collarcetes así mejoro la creación de la habilidad de equipamiento y sacamos también para hacer armas de obsidiana a ver que armita se le da pero primero tengo que coger unos logs luego de trimearlos y demás poco a poco con lo cual voy a ver si cojo unos seis logs así sale estable sí vamos a ver vamos a ir a esta aquí hay 11 así que esta debería de ser un poquito más grande un poquito más grande jugadores pueden luchar contra otros en islas especiales no se viven aquí como te llamabas tú Peacock Zacatecas o es un nombre peacock Zacatecas ahora sí se llama isla 33 a ver vamos a ver si veamos su petición del clan bueno no creo ni como se llamaba plasmonías no breaker droid nada lo que pasa que al entrar al clan no se porque se entrecarga lentísimo cuesta y ya están mi montura ahí loqueándose a ver clan members vamos abajo y pues aquí no está metido no no está no no está y ya tampoco está dentro de un momento no me sale tu petición pero sí si vendrá el otro por aquí mientras me voy buscando a ver si encontramos por aquí entonces hay un animal sigue un poco más grandote y necesito logs cierto aquí tenemos dos y le ha dado una pequeña labiada no sé por qué de vez en cuando le dan así traspalladas debe ser por ser Nueva Isla o lo que sea más logs y un poquito bueno si rompemos primero el tronquito ya nos quedamos en el resto cógeme esto 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 y dos de estos y mientras esperamos que vaya aquí el otro amigo venga se está rompiendo también este arma ese no me gusta espero que tenga alguna otra más por ahí un mano el arma la herramienta está dando con el arco concho está dando con el arco venga ahora de hunters vamos a ver entonces volvemos a volver otra vez para el clan a ver si ahora le llegó hay que tomárselo con paciencia aparte es que tarda siempre lo mismo clan members por su suerte cuando estamos dentro ya va rápido ahora sí ahí está sí ahora sí dónde está pues le mandamos aquí 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 podemos coger frutilla aparte una raíz no quiero gastar toda la energía tampoco aunque bueno estos logs igual también se me quedan un poquito cortos bajéis full otra vez rápido se ha llenado qué rápido te llené estas vale claro con los logs estos que son enormes cuatro más y méteme uno dos y tres ya no cogemos aquí más logs porque de hecho no sé si se vieron me fijé si necesitaban ser streamer vamos a buscar entonces aquí a bichitos este me sirve esto se me sirve vamos allá uff que se vienen todos yo pensaba pegarla uno no a todos son demasiados en combat sal de aquí sal de aquí son demasiados demasiados vamos a buscar otra zona en la que estoy un poquito más más separado sus son de 35 pero aún así ya vemos que a veces se pone complicada la cosa a ver aquí qué hay son muy pequeños estos me gustan la comida que dan los lizards estos dan bastante energía es lo bueno que tienen lizards mid pero me interesa hay unos más grandotes a ver si vemos algo aquí qué es eso son no sé si son cuatro juntos hay muchos sueños si le pegamos a uno qué hará esto y cuánta vida tiene 2400 ahora déjate eso dispara que estés lento no me gusta nada la vida que está teniendo mi pet aunque bueno creo que se la bajaron en el otro lado no fue esto que se la bajó esto que este es el joven y aún así yo te quiero contar uno grande bien ahí cayó y ahora lo interesante eso no lo puedo coger estos son los que quería también no tengo para recolectar ni siquiera las pieles la está cogiendo aquí el amigo lo que quiero son los huesos estos grandotes actualmente cuando vaya a la base ya veo que tengo que crear un poco de todo para recolectar tengo todo consumido tengo todo consumido bueno vamos a por otro apuntamos apuntamos a otro joven vamos a dar ahí se le va recuperando la vida necesita necesita ser a nivel 45 que me está comentando por acá bien estoy subiendo la habilidad del arqueo al 28 como dije aún la tengo bajísima ya estoy al 50 y aún estoy todavía subiendo la habilidad del arqueo al 28 que ya es triste por acá este también me interesa ves me interesan los huesitos estos extraños todos tú no déjame apuntar a otro toca el grandote venga a ver si damos no sé yo si daremos contra el grandote este mi pet ya está sufriendo el aliado está ahí sin hacer nada 3300 mi pet va a morir en breves si no ha morido ya porque ya no lo estoy viendo choque pong vale vale que lo matamos venga un poquito más corre para aquí eso es aguanta ahí pet aguanta aquí ya está solo un golpe más todavía no murió ahora sí 17 monedas para acabar con el grandote y mi pet sobrevivió y mira que de huesos que de huesitos este también me interesa mucho el horn más este de aquí y se acabó lo que pasa es que necesito que la montura se regeneraría a ver si le puedo dudar un poquillo de comer mag no bolsa no y fit vale darle aquí de comer fit y falta este de aquí a ver si se ha curado un poquito la montura un poquito sí pero casi nada fogón que me acaba de mandar vamos cuidado que viene por mí apártate hay que disparar más rápido 175 65 daño que voy a hacer bueno no es mucho mientras me pega a mí no a la montura todo bien no montura vas a morir que no te pegue venga que ya casi está fuera ahí está ahí estás fuera qué me das tampoco es que me dé una gran cosa dos huesos grandotes y aquí ya no hay más hay que seguir buscando estos tantos mira queda uno pequeñito venga eso es el 29 vemos cómo va subiendo hay que quiera venir de caza dale 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 se resiste se resiste el dinos a oriente es que ya estaba ya estaba un golpecillo ahora sí este 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 y este jueguecitos conmigo bien no sé que estaba recogiendo él por aquí para arriba a ver se ve aquí unos puntitos oh este más grandote a ver si podemos 4.000 este ya empieza a durar guay vamos pero pegar a otro ya no hemos bajado la mitad de la vida el AIO también furra guay 300 de vida vamos 40 ahí estamos qué tienes tú bueno tampoco es que una gran cosa vale parece que la living está cogiendo las pieles y vale seguimos es lo que ahora tengo poquita vida y la energía no me quedo sin energía voy a ver si inventario a ver si puedo aquí comer algo energía 31 energía 31 este rebus aceite y fatiga lo que pasa es que creo que no le gusta mucho al amigo este carne de elefante creo que no tengo aquí nada ahora mismo así que cure mucho ah mira tengo este 52 de energía y fatiga pasa que también le baja la vida y bastante bueno subimos el 25% ya no sé si veis que se movía aquí alguno va esto un pequeñín otro más grandote no te melaguees cuando al menos lo contra este grande joder si el típico que da daño que acaba de hacer corre está apuntando para ti corre me da otro golpe o sea estoy muerto 500 venga que está ya bien huesitos conmigo y yo creo que lo voy a dejar por aquí porque tengo que pagar un rato para recuperarme hemos subido bastante las habilidades hemos conseguido aquí bastantes huesos y ahora tendría que ir a la base y craftear con todo lo que tengo sobre todo en la montura ya les voy a decir es tan fácil es tan fácil porque estoy tancando yo todo yo estoy sin vida pues nada yo me retiro de momento por la ayuda vale vamos a ver que más nos quieren por aquí holas buenas Denise y bueno seguiré subiendo la habilidad de crear ropa vale está bien no tengo vida ni energía más tarde vale pues nada más en principio nos vemos chavales